Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera Uso han logrado un récord de atención en el Magdalena Medio, beneficiando a más de 14.000 personas con servicios de atención médica a través de su unidad móvil de salud. Este proyecto se enfoca en la atención primaria de salud y la promoción de la prevención de enfermedades en comunidades vulnerables de varios municipios, incluyendo Barranca Bermeja, Puerto Wilche, Sabana de Torres, San Vicente, Yondo y Río Negro. Es una unidad de atención primaria en salud. Lo que buscamos es atender a toda la población vulnerable vinculadas al CISBENC categoría A, B y C. Estamos atendiendo por servicios de medicina general, servicios de odontología, servicios de vacunación, de toma de muestras, parasitología y detección del cáncer de cuello uterino y servicios de laboratorios y entrega de medicamentos bajo prescripción médica. Ahorita mismo estamos en Puerto Wilche, hasta el momento tenemos un servicio de atención número de 1.300 usuarios que han aprovechado esta jornada. La unidad móvil de salud ofrece una amplia gama de servicios médicos que van desde medicina general y odontología hasta tomas de muestras de laboratorio y actividades de promoción de la salud. El programa ha superado rápidamente al 64% de los beneficiarios previstos inicialmente con una inversión de 7.000 millones de pesos. El fuerte apoyo de la comunidad ha sido fundamental para lograr este éxito y cumplir con los cronogramas establecidos. Muy agradecida con el Copetrol, con el abuso por este gesto que tiene para las comunidades de las diferentes zonas en las cuales han visitado, especialmente la zona de Puerto Wilches, porque han podido llegar con esta unidad móvil a zonas aledañas, alejadas en las cuales las personas, las comunidades vulnerables han asistido y han sido demasiado agradecidas porque son servicios que les ha llegado a la puerta de su casa, los cuales no cuentan con sus recursos para poder desplazarse en el municipio de Puerto Wilches o a la ciudad de Barranca Bermejas. Este esfuerzo conjunto entre Ecopetrol y la USO es un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector privado y los sindicatos puede marcar una diferencia positiva en las comunidades locales. La unidad móvil de salud es un vehículo para brindar atención médica esencial a quienes más lo necesitan en la región.